Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Xenoblade Chronicles Vamos a continuar con nuestra aventura Estamos aquí en la factoría central En la parte ya Final, por así decirlo Y teníamos que activar un interruptor Para abrir esa puerta, pero antes de nada Uy, cuanta gente, ¿no? Antes de nada Vamos a luchar para quitar el petarde Vamos allá Bien También hay que decir que cambié un poquito de armaduras Y armas y todo eso Porque aquí me están dando muy buenos Muy buenos objetos en general Así que vamos a ir por aquí arriba Antes de avanzar Porque ya sabéis que a mí me gusta Investigar un poquito todo Al menos en una zona relativamente pequeña Y no... Algo grande Como podría haber sido Bionis en este caso Porque sinceramente No tengo ni idea de lo que habrá por aquí Eso sí Espero que haya al menos Marcadores Taller de caras Este lugar No me da muy buena pinta Vamos a ver qué pasa Si activamos este interruptor Aquí no se puede hacer nada Ah, mira aquí ¿A dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿A la escena esa que salió? Ahí estuvo hace un momento Nuestro amigo O no es nuestro amigo Bueno, aquí llegamos a la misma parte Por lo que veo Porque yo he venido por ahí Bien Bien Nos siguen dando bastante Bastante buena experiencia Para Para el nivel que le sacamos a los bichos Siempre lo digo Bien Pues como veo que por ahí se va al mismo sitio De donde ha aparecido antes Uy Vamos a ir A dar la vuelta Para ver la otra zona Que nos queda De De allí De ese lado De la derecha A ver A ver Que nos encontramos Sinceramente No lo sé Porque ya de esta parte Si es verdad Que no recuerdo mucho Ese objeto Madre mía Cualquiera lo encuentra Bien La cosa es Ir por aquí Porque hemos aparecido Por aquí Y salir Por este lado Donde nos encontramos Esto Me voy a poner azul Porque me siento Con más fuerza Para matar a la otra O sea Lo mato más rápido Vamos Ala Todos muertos Bastidor avanzado Era el objeto Si no me equivoco Ahí está Mira Ya te lo he mandado Es que esos bichos No me dan Buenas Pinas Coño Bien Lente reforzada Esto está más cerrado También que nada Y vamos a derrotar A esto Por si acaso Nos dieran El último Bastidor avanzado Ese que nos piden Bien Nos lo van a dar Porque el cofre Es plateado A ver Ya lo tenemos Todo Y por aquí No sé Sinceramente Que habrá Un bicho muy grande Eso sí Muy grande Y seguimos Cogiendo objetos Patata carnosa Siempre Siempre es un Siempre es un buen objeto Oye ¿Por qué no? Aquí hay uno Escondido Pantera sagrada Madre mía ¿Qué nivel es este bicho? Ya por curiosidad Más que nada A ver Vamos a ver ¡Uh! Encima es un bicho único Suerte para mí Creo que Me he intentado Coger este ojito Sin que Se percate El bicho Bien Esto De momento No se puede ir aquí Porque está cerrado Así que Ahora sí Que sí Vamos a ir No tendríamos que haber Ir desde un principio Quizá El interruptor De aquí arriba Desactive También la otra puerta El problema Es que ahora Estamos otra vez No picho eso Me cago en la madre Vamos a ver Voy a luchar Solo con este Así que Ven para acá A mí Venga Para la casita Ese sí nos da Buena experiencia Este sí nos da Que digo yo Que podía haber activado Esto antes Y así me ahorro El doble viaje ¿No? Interesante Muy interesante Mierda No puedo saltar Por aquí sí Esta también se ha quitado De aquí abajo Sí Voy a coger esto Patata carnosa Y Y Uh Y tenemos que luchar Obligatoriamente Además Alá Y encima Sube de nivel La muchachita Bien Pues Por aquí parece Que no hay No hay más nada Por aquí Sí Hostia Que ha pasado No hay más nada No hay más nada No hay más nada No hay más 있었 Don't No hay más振irlo También No hay más Me ha costado, me ha costado, la verdad es que este monstruo único me ha costado bastante porque tenía corrosión y la corrosión en este juego quita mucho, bastante. Porque por aquí no hay más nada. Muy bien, ¿qué pasa? Motor reforzado y cogemos el objeto, cucaracha aérea. Aquí tenemos otros dos más, un bote de humo y a ver dónde está el marcador este. Hemos cargado prácticamente casi todos los bichos únicos menos el monstruo gigante. Adiós, mundo cruel. Bien, ahora que tengo este marcador voy a ver si la otra puerta se había abierto. La otra puerta estaba por esta zona de la derecha. Vamos a ir rápidamente sin ninguna demora. Y Zul ya mismo la tenemos al nivel 68, eso está bastante bien. Dudo que esté abierta sinceramente, pero bueno, por mirar... Efectivamente está cerrada y tampoco sé cómo abrirla, para que nos vamos a engañar. Tampoco sé cómo abrirla. En fin, vamos al nivel 4. En fin, vamos al nivel 4. ¡Vamos al nivel 4! ¡Vamos al nivel 4! ¡Vamos al nivel 4! ¡Vamos a ver si podemos bajar estos rostos como la última vez! ¿Crees que podemos hacerlo? ¡Vamos a los que nos vamos a hacer! ¡Con tantas tropas en nuestra parte, no necesitamos ayuda de la ayuda de los chistes! ¿Vas a decirme que estás más preocupado con los niños? ¡Como es así para ti, Thorin! ¡Cállate! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Enzio puede ser un montón de sissos, pero tienen un montón de equipos bastante limpios. ¡Ah, idiota! ¡Se va a poner su cabeza en esta carrera! ¡Ha! ¡Mira a todos los poderes de la Gropon! ¡Gropon! ¡Gropon! ¡Bite como un heropon, Ricky! Se parece que hemos ganado la mano. Si, si mantuvimos nuestra posición actual, una gran victoria está dentro de nuestro rastro. Es todavía demasiado tarde para llegar a esa conclusión. El enemigo todavía tiene fuerzas abiertas. ¡Vamos! El enemigo de los enemigos está llegando desde arriba. ¡Es un ejército de Faisa! ¡Están aquí! ¡No! 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 Divisions 1-3, continúe apoyando los Homs, y encirclean los Faces. ¡Vamos! 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 Stayed at home, lousy junk-bots. Hmm, they're doing rather well. I do so enjoy a good show. But they have yet to unleash their power and fulfill their true potential. Deadbeat drones, come out and face us like real machines! I'll sort out the lot of you, scum! I'll sort out the way. Vaya, como se le ha ido la olla, eh? Distrito residencial. Ay, Dios mío. Ajiniraza, capital de Mekonis. Mekonis. Bien. Bien, pues ya hemos llegado a la parte superior. Voy a ponerlo de día. Porque... Vale, sí cambiaba la música. So this is the Mekonis capital. Yes, Agniratha. The heart of the Mekonis civilization. It looks so desolate. Like there are no signs of anyone living here. It truly is a soulless city. Here a bad place. Ricky want to go. So the Mekonis built this whole city. Not too shabby. It looks like the buildings have been here for a very long time. Look, Sulk. Dino beast. Dino beast eats city. A dino beast? Here? But how? It is a Telethia. It looks like... It's stone. Why would there be a Telethia in a place like this? The fossilized Telethia are what remain of the beasts that attacked the capital in the ancient battle. Why did the Telethia attack your city? Wasn't the ancient battle only between the Bionis and the Mekonis themselves? The answer to your question can be found in that tower, the data center. It is better that you see with your own eyes. Only then will you truly understand what happened between the Bionis and the Mekonis. We have to go to the data center, to the register. We have to go there, right? Yes. And, we are not going to go there. We are going to go there. A ver, a little bit of history of Mekonis and... Uy, how many missions there are there. A little bit of history between Mekonis and Bionis. New markup, torre central. Grillo eléctrico. These are missions. These are missions. That give us a lot of money. No, they give us a lot of experience, but they give us a lot of money. Look at this, they give us almost 100.000. We are going to go to the place somewhere. We are going to go up here. And now, it seems like we are going to. Up here at the bottom. How are we? todo. No, Salas ha quedado ahí solita, la pobre. Fiora, estamos solos. ¿Deberíamos hacer algo? Será mejor que no. Parece que está cerrada, vaya. No me lo esperaba, eh. ¿Qué es eso? Parece que está aquí. Pero es solo una imagen. No, no. ¿Qué? ¡Fiora! 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 Están recuerdos de una época que se olvidó. ¡Fiora! ¡Hey! En los tiempos antiguos, cuando los Bionis y los Mekonis vinieron a existir, yo también nací. Como los Bionis tenían un alma, yo vine a existir en este mundo, como la alma de los Mekonis. Yo creé mis hijos en Mekonis, y adquirí este cuerpo. Ellos se llamaron Machina, y Mekonis se transformó en un mundo brindando con la vida. El Machina se creó a una civilización avanzada, y construyó esta gran ciudad. Esta ciudad? No puedo creer que era tan viva. Ellos vivieron sus vidas en paz y en harmonía. El Mekonis me salvó. La vida también creó en Bionis. La vida también creó que los Mekonis se creó en un mundo brindando con los Bionis. Ellos creó que sus dos mundos se creerían de mano en mano. La vida también creó que los Mekonis se creó en un mundo brindando con los Mekonis. La vida también creó que los Mekonis se creó en un mundo brindando con ellos. Es que... el Mekonis? Pero ¿por qué? ¿Por qué los Mekonis...? El Mekonis creó en la luz. Los Mekonis intentaron destruir los Mekonis. Los Mekonis no se creó en un planeta. Los Mekonis! I tried to save the Mekinon, and confronted the Bionis, and so I confronted Zanza. Zanza? The battle waged on and on. Even as our life forces depleted, Zanza and I continued to fight. However, it did at last come to an end. The giant. This is when Zanza was imprisoned. Taking advantage of my final blow to the Bionis. Its beings took Zanza and sealed him firmly away. However, the battle with Zanza had greatly concealed my life force. I warned the surviving Mekinon that the Bionis had not yet been destroyed, and that one day he would be released. I'm the one who released him. I then entered a long and deep slumber. In preparation for Zanza's inevitable reawakening. It's all clear to me what you wanted to do. Stop the battle between the Bionis and the Mekonis. Fiora. I see now. It was her inside you. Yes. Lady Menis desired a body in which she could be free. And after you were captured by Eggles Mekon, it was I who transferred her soul into your body. But, why did it have to be my body? Because... you are close to Shulk. The heir to the Monado. It was all because of our world, because of Bionis, that this city was devastated. Now I understand why Eggles would want to stop the Bionis from reawakening. I get it too. But how's killing any of us gonna solve this problem? Precisely. What happened to the Machina was a tragedy. But we cannot forgive the Mekon attack on Bionis. What worries me is the Monado that the Bionis used. It's no different from how the legends describe, but still... It must hold a deadly power. But you have used it wisely, Shulk. It has not overwhelmed you, as it did me. He's right. If you hadn't been using the Monado, we wouldn't have lasted five minutes. But it was Zanza who bestowed this sword upon me. However, it is not Zanza who now wields the Monado. It is you, Shulk. That is also the reason why Maynath chose Fiora as a vessel. So that the tragedy of he who wields the Monado would not be repeated. The tragedy of he who wields the Monado? Shulk, believe. Believe in the path you have chosen. And those who walk it with you. Maynath once said this of the Monado. The Monado is not simply a unique weapon. It is the light within each and every person in this world. Light? What do you mean? It is the light of life. The will to survive no matter what. Perhaps Lady Maynath was drawn to your light. Beyond there lies the Maynath shrine. Egil will be there. Is it still your intention to defeat Egil? That has not changed. We understand the history of Mekonis now. If he is willing to listen, we will try to reason with him. But if not... I understand. Then, if that is your decision, so be it. I will try to persuade Egil one last time. But I am prepared for his refusal. Venaya. I know Venaya said she'll try to persuade him, but she didn't sound confident. We have to go after her. But how do we get to the shrine from here? Up ahead is a transporter leading to the shrine. But it's inactive. We need to trigger the verification devices to activate it. We'll find one at the top of each of the four pillars. If we trigger them all, we can use the transporter. Uh... How do you want to know that? Meneth's memories. She tells me these things. Do you know how to trigger them? Maybe... My body itself is the key. Okay. Then let's get searching. Well, after this little story, we will leave the chapter here. I hope you liked it. And without more dilation, we'll see you in the next video. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.